Muy importante el 15 de junio, que es el día mundial de toma de conciencia sobre justamente el abuso y el maltrato a las personas mayores. Nosotros realizamos campañas de concientización sobre el buen trato, realizamos campañas de concientización sobre el buen trato desde estos últimos años, tomando distintos aspectos que tienen que ver con lo que los adultos nos dicen, que los tratemos bien, tratarnos bien, cómo nos gusta que nos traten. O sea, la campaña ha ido variando año a año y el año pasado se estableció desde la residencia el protocolo provincial del buen trato hacia las personas mayores. Es decir que entre todos y desde el gobierno provincial se trata de tomar conciencia de que la sociedad sanjuanina tome conciencia sobre el buen trato a las personas mayores. Y nosotros a través de este protocolo estamos saliendo a los departamentos, instituciones que se adhieren al mismo para capacitar sobre todo a las personas que atienden al público en buen trato a los adultos mayores. Hoy nosotros tenemos una actividad en la residencia desde las 14 hasta las 17 horas, que es una jornada de concientización donde van a participar adultos mayores de la residencia e invitados de otras instituciones, adultos mayores vecinos también, que van a participar hoy en esta jornada, de la cual van a, más o menos tenemos 300 personas confirmadas, todas personas mayores. Hoy en este aspecto provincial también vamos dentro de... Solamente 12 minutos para las 2 de la tarde, nos separan en todo el país. Momento de la pausa. Ya venimos.